En el vídeo de hoy te hablo rápidamente de lo que es una iWallet, un monedero o cartera digital Y dirás, Alberto, este es un concepto que ya está implantado en la sociedad desde hace tiempo Pero, para los que tengan dudas de qué se trata, qué abarca este concepto o qué tipos hay, este es su vídeo Vamos allá No olvides darle un like si te gusta este vídeo o parte de él Y suscríbete dándolo a la campanita para estar al tanto de los vídeos que voy publicando Voy a decidir a si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de ellos Dicho esto, comenzamos Al lío Antes de empezar con las definiciones, voy a dar respuesta a una pregunta que mucha gente se hace Que quizá tú también te haces ¿Un monedero electrónico? ¿Un monedero digital? ¿Una wallet? ¿Una iWallet? ¿O wallet digital? ¿Son lo mismo? En muchas ocasiones se utilizan para destacar un mismo concepto Es decir, un servicio o aplicación para tu smartphone Que realiza de manera rápida y segura la gestión de pagos, transacciones, gestiones de tus criptomonedas, etc Con esto que te acabo de comentar, he hecho algún spoiler Pero bueno, las diferencias principales suelen venir en función de en qué contexto se utilizan ¿De acuerdo? Pero los tipos de wallets y sus características te lo transmito más adelante Pero en esencia, si no pones a estas denominaciones ningún apellido Como pudiera ser monedero digital para criptomonedas Donde ya defines el tipo de monedero que es En esencia, puedes utilizarlas indistintamente Por lo tanto, ¿qué es un monedero o una cartera digital o una wallet? Es un software, es una herramienta que se ha desarrollado gracias a unos u otros lenguajes de programación Dando como resultado una aplicación software Este software, como su nombre indica, es un monedero o billetera virtual Que puedes instalar en tu computadora, en tu móvil o en tu smartphone A fecha de hoy, de este vídeo, muchos tenemos nuestro dinero físico en nuestras billeteras En los bolsillos de nuestro pantalón, con billetes o monedas, tarjetas de crédito, etc Era lógico que, antes o después, esto tuviera una solución parecida Pero en el mundo digital Y que pudiéramos llevarlo en nuestro teléfono móvil o smartphone De hecho, esto se puede considerar una transformación digital en la sociedad Y de la transformación digital, por cierto, ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba Bueno, pues esta es la esencia de una wallet Un monedero digital En vez de llevar dinero en efectivo en tu bolsillo, en tu cartelita Con este monedero digital, una vez que te das de alta y te registras con ciertos datos personales y documentación Tanto en una entidad bancaria como en una fintech Tendrás una cuenta en internet con la que, en función del tipo que sea Podrás depositar dinero, realizar pagos en contacto, gestionar tus criptomonedas Podrás realizar transacciones Podrás guardar en ella tarjetas de embarque del avión, tokens, NFTs, etc De lo que son los NFTs, ya hablé hace tiempo de este vídeo que te dejo aquí arriba de manera muy sencilla y básica Acabo de mencionar la palabra fintech Como quiero que todo lo que explico en mis vídeos se entienda bien Te aclaro que las fintech, simplificándolo mucho Son empresas que utilizan la tecnología para mejorar, innovar y automatizar servicios y productos financieros Y poder ofrecérselo a los usuarios de manera más ágil, rápida y directa El término fintech, ya lo habrás deducido, y si no te lo digo yo Proviene del inglés financial technology Es decir, tecnología financiera en español Un concepto muy importante que tienes que tener en cuenta Está relacionado, muy relacionado, íntimamente relacionado con estos servicios Es el cloud Y de lo que es el cloud, aquí te dejo un vídeo en el que te lo explico de manera muy sencilla Y en este otro, porque te dejo un segundo también, un segundo vídeo Te explico las diferentes modalidades que existen de cloud a la hora de ofrecer servicios de una u otra forma Bueno, pues estas empresas, las fintech, buscan innovar y mejorar la forma en que puedes gestionar tu dinero En cómo realizas transacciones y accedes a servicios financieros Utilizando soluciones digitales y tecnológicas en lugar de los métodos tradicionales Aclarado este término, continúo con la definición Una cuestión muy importante, conceptos muy importantes relacionados con los monederos digitales Corresponde que sepas de manera muy rápida y sencilla Que es, por una parte, el dinero fiat Palabra que proviene del latín Dinero por imperativo legal o por decreto, que es el tradicional Y que es, por otra parte, el dinero digital Así como sus diferencias Tranquilo, tranquila, porque te voy a explicar rápidamente Ya que lo considero culturía general Dentro de lo que es el mundo de los monederos digitales Las e-wallets Bueno, pues el dinero fiat es el dinero tradicional emitido por un gobierno Que recibe el estatus de moneda de curso legal El dinero fiat es, en su forma conocida, los billetes Las monedas físicas tradicionales y las cifras digitales En tus cuentas bancarias Para las que solo tienen autoridad sobre su emisión y regulación los gobiernos y bancos centrales En cuanto al dinero digital, solo existe en forma digital No hay representación física Y no tiene por qué estar controlado ni gestionado por una autoridad central Como pudiera ser un gobierno o una institución financiera Es decir, puede operar a través de una red distribuida de participantes El dinero digital, como ya te he mencionado, no tiene forma física Se almacena y transfiere electrónicamente Un ejemplo que te sonará, el bitcoin El bitcoin es una moneda digital Concretamente es una criptomoneda Ojo, porque hay monedas digitales emitidas por bancos centrales Que sí son, por lo tanto, centralizadas El tema de la descentralización es la cuestión fundamental de muchas criptomonedas Y la tecnología blockchain Es decir, no pienses que todo el dinero digital está descentralizado ¿Ok? Que no te lleve esto a error Si eres un profesional en el ámbito de la economía Las finanzas o la política monetaria Corrígeme si me equivoco O añade lo que consideres oportuno abajo, en los comentarios Te estarás preguntando, entonces Alberto Si el dinero digital no existe físicamente ¿Dónde está? ¿Dónde reside? Por ejemplo, las criptomonedas ¿Dónde están? Pues en la blockchain correspondiente a esa criptomoneda En la cadena de bloques creada para esa criptomoneda en concreto De lo que es la blockchain Que te aclarará muchos conceptos Que son base para las criptomonedas Y el dinero digital Ya hablé en este vídeo Que te dejo aquí arriba De manera muy sencilla y rápida Cuárdátelo para luego Para finalizar Vamos a por los tipos de monederos Wallets Y wallets que hay Vamos a ver Hay varios tipos Hay muchos tipos Según si cubren unas y otras necesidades Pero para no extenderme mucho Voy a mencionar tres o cuatro Los tipos más destacados Desde mi humilde punto de vista El primer tipo Monederos o wallets De pago a través de tu móvil o smartphone Para que vayas poniéndoles nombres Los más destacados Los monederos más destacados En este tipo suelen ser Apple Pay Google Pay Samsung Pay Etcétera Estos son los monederos De este tipo Más conocidos a fecha de este vídeo Y te permiten realizar pagos Utilizando tu teléfono móvil Vinculas una tarjeta de crédito Y o débito A estos monederos Y listo Cuando quieras realizar un pago Por ejemplo Estas aplicaciones Realmente transmitirán el dinero Desde las tarjetas De crédito o débito Que hayas dado de alta Que hayas vinculado Que hayas asociado Segundo tipo Monederos o wallets Online Por internet Estos también son muy conocidos Los más destacados Pueden ser Paypal Stripe Y Amazon Pay Por ejemplo Son plataformas en internet Que te permiten almacenar Y gestionar dinero Procedente de una transacción De una tarjeta de crédito o débito Registrar información del pago Para realizar compras en la web Etcétera Un tercer tipo Los monederos de criptomonedas Criptocarteras O criptowallets Estos están diseñados Para gestionar criptomonedas Como el Bitcoin Ethereum Etcétera Ejemplos de wallets De criptomonedas Coinbase Ledger Y Trezor Realmente lo que se almacena En estas e-wallets De criptomonedas Es la clave privada Mediante la cual Accedes a la blockchain Correspondiente De esa criptomoneda Y es ahí En esa blockchain Donde residen Las criptomonedas Sus transacciones Etcétera Cuarto y último tipo Que voy a destacar Los monederos digitales De bancos Bancarios Estos son los que están Diseñados Y desarrollados Por entidades E instituciones financieras Bancarias Etcétera Se asocian directamente Con la cuenta bancaria Que posees en esa entidad Lógico Es parecido a las del punto uno Pero cambia el desarrollador Del monedero O wallet Ya que los desarrollan Los propios bancos Aquí como ejemplos Te podría mencionar Nombrar muchas De las entidades bancarias Que hay en tu país Para terminar con este apartado Ojo porque hay muchas tarjetas O monederos digitales Que pueden estar En varios de los cuatro puntos Que he destacado Anteriormente O pudiera ser Revolut En el 26 Etcétera Es decir Son monederos Wallets Etcétera Que cubren Varios servicios Y por lo tanto Podrían estar En diferentes puntos De los ya mencionados Una última pregunta Alberto Antes de que te vayas ¿Cómo puedo realizar pagos Con estos monederos digitales? Pues hay varias maneras Mediante aplicaciones Y software específico Para móviles Donde puedes generar Una transferencia O envío de dinero Mediante los códigos QR Que generan Esas aplicaciones De tal manera Que el comercio Lo lee Con un lector específico De códigos QR Y se procesa la transacción Se realiza el pago Mediante comunicación Por señales electromagnéticas Como los sistemas NFC Que llevan muchos móviles Tarjetas de entidades bancarias Adheridas a tu móvil Etcétera Ahora bien Todo esto que te estoy comentando Es a fecha de este vídeo Al ritmo que avanzan Muchas entidades Y fintech Y medios de pago Los servicios que ofrecen Que ofrecerán Van en aumento Y cada vez es más difícil Que unos y otros servicios Estén dentro de una única categoría De las cuatro que te he mencionado Igualmente Los cuatro tipos Que he destacado Y que no son los únicos Se pueden dividir también En algunos casos En diferentes tipos Y categorías Pero ahondar más y más No es el propósito de este vídeo Sino el de darte Una idea De este ecosistema Culturía general Para todo el mundo Como suelo decir Y hasta aquí El vídeo de él Anímate y pásate Por la sección de vídeos De mi canal Tienes vídeos dedicados A la inteligencia artificial Al metaverso A la blockchain A las criptomonedas A la encriptación Etcétera Echales un ojo A esos y a todos Los que te puedan interesar Te aseguro que habrá Más de uno Que resulte de tu interés Y si has disfrutado Lo aprendido con el contenido De este vídeo Proporciona mi información Al respecto Y si encima ya te suscribes Como siempre Sería la hostia No olvides darle a la campanita Para estar al tanto De cuando saco Un ojo Ah y antes de ir de mí A ver si te gustan Algunos de estos Dos pedazos de vídeos Que he puesto aquí Para ti Bueno realmente Lo he hecho en Youtube Hasta el próximo vídeo